Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. Gracias por darle click al video, ya por fin, después de algunas problemillas, tenemos el trailer del segundo episodio de Campamento de Esbendura y, como diría un aficionado de la América con primera trunca en una combi, ya se la sabe. Vamos a analizar e intentar predecir qué es lo que va a pasar con el siguiente capítulo. Así que ponte cómodo, ve por algo de comer y, sin nada más que decir, vamos a iniciar. Básicamente, va a iniciar donde nos quedamos, que es donde los campistas llegan con los paracaídas y, obviamente, van con su equipo. Para empezar, vemos a Fiore, seguido de Tom, Jake y Miriam. Recordemos que estos tres, Tom se alejó un poco de los dos, así que, pues, sí están bien, pero no tan bien. Volvemos a ver a James, Aiden y Lake juntos. También hay que recordar que Ashley y Tom tampoco se llevan tan bien. Vemos a Ashley y Fiore, tampoco se llevan bien. Casi nadie que se lleva bien. Vemos a casi todo el equipo azul, solo falta a Tess, pero tenemos a Tom, Lake, Aiden, Gabi y Ashley. También tenemos a James, Hunter y Ali. Ellos, como son los tres de la segunda temporada, supongo que ellos van a tratar de hacer una alianza. Connor y Ria, que sería, no es tan importante, pero supongo que Connor está tratando de impresionar a Ria encendiendo el fuego. Como podemos ver que trae una piedra y como una especie de palo en la otra mano. Pero Ria, digamos que tampoco le cae muy bien Connor, es una hija de puta. Jake y Ashley, aunque ellos no convivieron mucho en la primera temporada, supongo que se pueden llevar bien. Ali y Hunter y Julie y Miriam, también supongo que era de esperarse que Julie y Miriam no se llevaran tan bien por la personalidad de ambos. Ahora vemos lo que podría ser el primer desafío, que parece ser que va a ser con agua, porque está en trajes de baño. Vemos unos camiones, una con una cara feliz, una con una cara seria y una enojada. Un mono pegándole a Connor. Y vemos como Ashley, Jake y James están un poco madreados. Así es la vida, papito. Vemos a Lake y a Tom. Tess, Ashley y Gabby con unos animales. Se van a llevar bien Tom y Aiden. Otro animal, ahora una cabra junto con Julie y Gret. Referencia hacia H14. James con un animal que no se ve. Jake con un pájaro carpintero. Y la gente corriendo con sus animales. Y aquí vemos algo importante, y es a Ale junto con Ria. Recordemos que ellos son junto con Jules, más o menos, los villanos de su equipo. Así que, pues, son una alianza de cuidado. Vemos a James, Ashley y Jake tratando de empujar a un lobo. A Julie y Gret cambiaron. Ahora traen un apache y un castor. La cabra, pero ahora suelta. Ria atacando a Aiden. El lobo escapando. Tom derribando a Jules con Bambi. Si viste mis resúmenes de las dos temporadas, sabrás que Alec junto con Hunter son de mis personajes favoritos de Campamentos Vendura. Así que, es algo interesante verlos interactuando. Y así llegamos al final de este tráiler, donde nos revelan que se va a estrenar el primero de febrero. Y, obviamente, vas a poder verlo antes, el 28 de enero, si estás suscrito a su Patreon. Para terminar con esta escena de Crystal. Y, bueno, aquí acaba el tráiler del episodio 2 de Campamentos Vendura All Stars. Hay varias cosas interesantes que hay que analizar. Primero, al parecer, se va a dividir el capítulo en dos. Primero, los campistas van a juntarse con sus equipos. Por si no se acuerdan, Alec, Connor, Gret, Miriam, Ria y Jules están en el equipo amarillo. Aiden, Ellie, Gabby, Lake, Tess y Tom en el equipo azul. Y, Ali, Ashley, Fiore, Hunter, Jake y James en el equipo púrpura. Digo, por si a lo mejor no se acuerdan, ya que salió hace tiempo el primer capítulo. Pero, bueno, como les decía, la primera parte del capítulo se va a centrar totalmente en la interacción entre los campistas. Cómo llegan a sus equipos, la interacción que pueden tener entre ellos. Y ya después, el primer desafío. Que yo creo que va a tratar básicamente, yo creo que va a haber dos retos. El primero va a consistir en que, el primero va a ser básicamente de recompensa. ¿Cuál va a ser la recompensa? Bueno, el equipo que gane ese desafío va a poder tener un animal, por así decirlo, más dócil. Porque, como pudimos ver durante el trailer, diferentes equipos traen diferentes tipos de animales. Mientras, unos traen una cabra, otros traen un lobo y otros traen unos pinches pájaros piteros. Unas putas palomas. Así que yo creo que primero va a haber un desafío para determinar qué equipo va a traer qué. Supongo que va a ser relacionado al agua, por eso todos traen sus trajes de baño. No se ve en qué va a consistir ese desafío. Y ya después, yo creo que el segundo desafío va a consistir en agarrar a los animales y pasarlos detrás de las regas. Yo creo, tal vez sea una mamada, pero esto también explicaría los camiones con las diferentes caras. Feliz, obviamente los animales más dóciles. Medio, unos animales que tal vez no son tan agresivos, pero tampoco son tan fáciles. Y la cara enojada, obviamente, significa los animales más agresivos. ¿Dónde está el lobo? Pero bueno, yo creo que es lo que va a pasar. ¿Quién va a ser el primer expulsado? Es difícil, es difícil de saber quién. Pero si vieron el video donde analizo el primer capítulo, digo cuáles son los posibles candidatos a salir. Del equipo amarillo yo dije que es Miriam, ya que es la única que juega limpio junto con Connor. Pero Connor, pues ahí está Rilla que lo puede ayudar. Pero Miriam no tiene a nadie. Miriam, este, a Greg no le cae bien. A Jules no creo que le cae bien. A Alec tampoco y a Rilla tampoco, así que creo que es la que tiene más desventaja. Del equipo azul yo dije que la que tiene más posibilidades de salir es Ellie. Todos parece que se llevan bien, pero Ellie por sus rosas con Tom yo creo que es la única que puede estar en peligro, por así decirlo. Los demás yo creo que se llevan bien, así que no se ve a alguien que tenga una enemistad con otra. Además de Tom y Ellie. Y del equipo púrpura yo dije que la más probable que salga es Fiore, ya que ella es la única, por así decirlo, villana del equipo. Porque los demás juegan limpio. Y además de que Ashley está en ese equipo, Ashley no le cae muy bien Fiore. Así que ese es mi posible candidato de cada equipo de poder salir. ¿Quién creo que salga? No lo sé, pero como una parte, Ashley, James y Jake, supongo que su equipo perdió el primer desafío. Y después se ve como que ya lo lograron porque se ven todos madreados, así que no sé si ellos puedan ganar o no. Pero es lo que yo creo que puede pasar en el segundo capítulo de Campamento de Desventura. Pero bueno, eso no es todo. También te quiero recordar, por si no te acordabas o por si no sabías, que también mañana sale el primer capítulo de Reunión. Así es, ¿se acuerdan del drama de toda la reunión? La que salió en el 2021 y Fresh TV la canceló y se hizo todo un desmadre. Bueno, va a volver en forma de fichas. Va a volver ahora con su primer capítulo. Así que pues vamos a ver cómo está también. Díganme si quieren también haga este tipo de análisis, entre comillas, de sus trailers y de sus capítulos, etc. Y bueno, también recuerden que el 1 de febrero sale este capítulo de Campamento de Desventura. Y bueno, eso es todo. Ojalá te haya gustado el video. Ya sabes que es así, puedes darle like, comenta lo que tú quieras. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Le damos TikTok, página en Facebook y perfil en Instagram. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.